Demir, ya quiero que nos vayamos de aquí. Quiero ver a mis hijos. Cariño, solo serán dos días más. Después iremos con ellos. Pero ten paciencia. A su lado, rápidamente me recuperaré. Por supuesto. Hola, Sabah Hatin. Suleiha. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias. Bien. Apenas supe. Suleiha y yo estábamos en Ankara haciendo algunas cosas. Lamento lo que te pasó. Te encontraron herida en el bosque, ¿eh? Por suerte ya pasó. Tuve una crisis momentánea. Pero ya estoy bien. Aprecio más la vida ahora. Y de hecho yo aprecio más a Suleiha. Fue doloroso. Me dio miedo perderla. ¿Y a ustedes cómo les va? ¿Rentaron alguna casa? Así es. Compramos muebles y todo. Que la disfruten. Y que sean muy felices. Gracias. Gracias. En realidad, eres tú quien se merece la felicidad. Para que no vuelvas a pasar por momentos así. Ojalá, sí. Ojalá. Quiero irme de este lugar ahora. Le dije que esperemos dos días más, pero no quiere. Porque sé que estaré mejor con mis hijos en casa. Ahí mejoraré pronto. ¿Crees que la pueden dar de alta? Pues se ve bien. Hay que tomar sus signos vitales y hablar con Aikud. Ven. Bien. Suleiha, deberías esperar esos dos días para mejorar un poco más. Sí, Rey, Gulten. Está listo. ¿Pasa algo? Te escucho. Gulten, necesito volver a la casa. Suleiha, tienes una herida de bala. No quiero seguir con la vida que llevo. Voy a hacer lo que sea necesario. ¿Puedo contar con tu ayuda? Eres como una hermana para mí, Suleiha. Por ti daría la vida. Tú también. Te considero como mi hermana. Eres la única en la que confío. ¿Piensas decirle a Demir que Mugyan te disparó? No. Tengo un plan diferente. ¿Ves lo que les has hecho? Está en esa situación por tu culpa, Demir. Lo sé, Zabahatín. ¿No sientes pena por haber provocado esto? Y no a cualquiera, a tu esposa, a la madre de tus hijos. Lo sé, tiene razón. Estaba cegado por mi amor y el orgullo. Quisiera que no hubiera pasado. Tienes que confiar en ella. O dejarla ir. Dejarla ser feliz, Demir. La has lastimado. Sí. ¿Es de Suleiha? Por favor, Gulten. Necesito de toda tu ayuda. Sin ti no voy a poder. No te preocupes, Suleiha. No le diré a ninguna persona. Te podrás ir hoy mismo, Suleiha. ¿Es en serio? ¿En serio? Son buenas noticias. Pero te tienes que cuidar mucho y tomar los medicamentos. No hay problema, doctor. Cuidaré muy bien a mi esposa. Se recuperará rápido con esos medicamentos y el cariño de sus hijos. Claro. Es la mejor medicina para una madre. Todo va a estar bien cuando esté con ellos en casa. Gulten, comienza a empacar sus cosas. Que nos vamos pronto. No. ¿Qué pasa? No. 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 Gracias por ver el video.